El taller es completamente silenciado y práctico, por lo tanto durante el taller no vamos a poder escribir nada y por eso he cogido el tiempo para haceros la relación de todo lo que vamos a trabajar, por lo tanto, vosotros tranquilos, ahora os voy a presentar la metodología, luego cuando hagamos taller dejáis todas vuestras cosas aquí en los asientos y subís conmigo a moverse, a cantar, a sentir la música a través del cuerpo. Voy a empezar un poquito la presentación que será corta, no la voy a hacer muy teórica y la idea que he intentado es que durante estos diez minutos que voy a hacer en este Parlamento, podáis salir un ratito de esta obra para ver lo que se hace fuera y quién está haciendo cosas, esta es la idea. La rítmica es una educación activa por la música y para la música. Su principal objetivo es encontrar una buena relación entre el cuerpo y el espíritu. La rítmica es una educación musical a través de la experiencia corporal y una educación corporal a través de la vivencia musical. Su principal objetivo es el aprendizaje de la música a partir de la participación activa, respetando el propio ritmo de aprendizaje, valorando la personalidad, fomentando la creatividad y la imaginación. Su finalidad es la armonización de todo el ser, poniendo en estrecha relación el cuerpo y el espíritu de cada individuo a través de la experiencia corporal y musical. Acercarse a la rítmica y al cruz y a través de la música musical, acercarse a la rítmica y al cruz y quererla conocer es un primer paso en busca de una educación musical, corporal, global, basada en sentir, vivir y interiorizar. participar, explorar, improvisar y crear, escuchar, observar, interpretar, reaccionar, reaccionar, desarrollar, consolidar, expresar, comunicar y compartir, jugar, cantar y bailar, pensar, analizar, intelectualizar y actuar. Esta aclaración es un poco la aclaración que hacemos nosotros a la hora de el camino de aprendizaje, un poquito nuestra metodología. Lo pongo así porque la primera, el inicio de cualquier reunión que he tenido a aprender se basa por sentir, vivir y identificar. Nunca empezamos por la teoría. Luego, es muy importante la participación de las personas en aprender, explorar, darles el medio para explorar, para improvisar con lo que estamos dando para explorar. También desarrollamos toda la parte de la escucha, de la observación y de la interpretación. Pero luego, crear la parte también intelectual que también hemos de trabajar, que es saber relacionar, saber reaccionar, saber desarrollar y saber consolidar. Es importante para ello poder expresar, comunicar y compartir. Y todo esto lo vamos a hacer siempre jugando, cantando, bailando, 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 pasando buenos momentos. Y finalmente, puesto de pensar, dejar intelectualizar y actuar, porque a veces con la tecnología de la rítmica, la vibratoria de la próstata, hay como un sprinema, o también con pelotas, aparatos, etc., o también lo relacionan que solo vamos a trabajar el ritmo, entonces nosotros no, nuestros contenidos son amplísimos y si a uno me gustaría de quedar aclaro de estos diez minutos que estamos, que estamos es que la técnica de otros tiene como currículum o como programación en de cualquier escolar música todos los puestos objetivos que tenéis en clase nosotros los tenemos pero la más diferente es cómo nos vamos a diseñar cuál es el proceso que hacemos para generar para que asumirlos asumirlo vale este es lo importante de nosotros es el proceso de trabajo qué pasa y como lo trabajamos lo transmitimos a través del cuerpo también tenemos contenidos corporales por lo tanto tenemos dentro de la programación nuestros contenidos musicales los mismos que cualquier escuela nuestros contenidos corporales que aquí puede ser que no sean los de una escuela de danza tenemos contenidos corporales más bien de preparación del cuerpo para poder luego asimilar lo que están viviendo la preparación del cuerpo y luego tenemos también toda una serie de contenidos que nos acercan mucho la escuela primaria nos acercan mucho a la enseñanza básica porque son todos los contenidos sociales porque como enseñamos en grupo enseñamos de dos en dos en tres en cuatro como respetamos la personalidad del individuo y hacemos participar de su propio aprendizaje nos y nos acercan mucho la escuela primaria